Juguemos en el bosque, mientras el lobo le está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo los calzoncillos. Juguemos en el bosque, mientras el lobo le está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo la camisita. Juguemos en el bosque, mientras el lobo le está. ¡Lobo está! Me estoy poniendo las medias. Juguemos en el bosque, miéndose el lobo le está, lobo está Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque, miéndose el lobo le está, lobo está Me estoy poniendo la camisa Juguemos en el bosque, miéndose el lobo le está, lobo está Me estoy poniendo el sombrero Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está ¡Lobo está! ¡Sí!